2.500 estudiantes de la Universidad Juan Misael Saracho emitirán su voto por las elecciones de la Federación Universitaria Local, en el cual se tienen habilitadas ocho mesas dentro de las instalaciones de la Facultad de Odontología, las cuales se aperturarán a partir de las 8 de la mañana. Son siete aquí en Parija y una allá en Yacuiba, que eso sería la mesa en total. Se están capacitando de modo mediante un data, donde nosotros tenemos un programa que viene por parte, lo que ellos deben hacer, lo que deben hacer y los pasos que en sí que deben seguir para estar ahí como jurado y llevar a cabo bien las elecciones. Los frentes son los que estaban, como esto es una continuación de las elecciones, los frentes son los mismos que estaban antes, que ya tienen conocimiento todos los estudiantes en general. Y las elecciones van a empezar a las 8 de la mañana, siempre cumpliendo las 8 horas, de 8 a 4 de la tarde. Claro, las elecciones para ser emitidos, su voto va a ser en el área de odontología, que queda frente al Parque Bolívar, para la mejor información. ¿Cuál es la experiencia de la edición? Nosotros sí tenemos el dato exacto, son 2.520 votos que todavía pueden ser emitidos por los estudiantes que están dentro de esas leyes. Para este evento se tiene previsto un equipo de seguridad para evitar inconvenientes, como surgieron en la pasada. Gracias. Gracias.